Entonces, esta semana nos vamos a dedicar a hacer una introducción pequeña a la teoría del aprendizaje de máquina. De nuevo, aquí en el video, mi nombre es Francisco Gómez, matemáticas y ciencias de la computación principalmente. Entonces, ¿qué es eso del aprendizaje de máquina y por qué es tan importante? Primero, el aprendizaje de máquina es un término que engloba la solución a un problema que es muy viejo y es como una máquina o un algoritmo puede aprender a partir de un conjunto de datos. Ese problema se ha abordado desde distintas perspectivas. Entonces, los computer science naturalmente se preguntaron eso porque tenían el computador y lo que corren ahí son algoritmos. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿se algoritmo será que yo puedo construir un algoritmo que mostrándole ejemplos de ciertas cosas aprenda cuál es el patrón detrás de esos ejemplos? Esa es una pregunta que surge en muchos contextos, en particular, por ejemplo, cuando uno intenta construir un programa que resuelva un juego. Entonces, si yo quiero hacer un programa que juegue ajedrez, una opción es mostrarle muchos juegos de ajedrez. Lo que haría una persona, el común y corriente, tratando de aprender ajedrez es ver muchos partidos hasta que encuentre cuál es el truco, entienda qué hay por detrás y juegue ajedrez. La clave del asunto es mostrarle ejemplos. Esa pregunta, obviamente, no solamente la han tratado de responder computer science, en estadística es una pregunta también muy, 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 muy popular. Y tiene que ver con la capacidad de generalización desde una muestra. Cuando ustedes tienen una población, uno puede generalmente estudiar toda la población, entonces uno le toca sacar una muestrica, unos numeritos, unos ejemplos de esa población. Bueno, caracterizan algunos datos de esa población y desde ahí quiere generalizar. Generalizar es que ya no solo lo que diga no solo valga para la muestra que sacó, sino que valga para toda la población. Y esa es una de las cosas que hacen los estadísticos sin ferencia. Pero esa idea también aparece naturalmente en ingeniería, porque cuando yo hago ingeniería yo tengo que construir cosas y las cosas que construyo generalmente tienen que acomodarse a un modelo. Por ejemplo, piensen en un ingeniero industrial que tiene que sacar, llenar los estantes del supermercado de uno, saber cuánto stock tengo que comprar. Y el problema es que él necesita un modelo de cómo va a ser el consumo de sus stocks, cómo la gente va a comprar. Sin embargo, sentarse a sacar un modelo a mano es como complicado, porque le toca entender a uno mucho economía, muchas cosas. Pero lo que sí tiene uno, por ejemplo, son muchos datos históricos de cómo ha sido el consumo de las personas. Y si uno tiene esos datos históricos de cómo ha sido el consumo de las personas, de pronto desde ahí uno puede encontrar algún patrón del consumo de las personas y eso utilizar. Y es un ejemplo que ocurre en ingeniería. Si tengo una máquina, la máquina se daña, yo puedo hacer dos cosas. O me construyo un modelo matemático para poder entender cómo funciona la máquina y modelar el daño. O cojo ejemplos de cuándo se daña y medidas de sensores que tenga la máquina y trato de identificar ese patrón. Entonces, esas dos cosas, o esos ejemplos, lo que ilustran es que la idea de aprender desde muestras es una idea que es bastante natural. Y uno podría decir que hay dos aplicaciones grandes. Una es la aplicación desde el punto de vista, digamos que, digamos lo económico y operativo. Quiero aprender un patrón desde los datos, desde ejemplos. Quiero predecir sobre muestras que no conozco. ¿Por qué? Porque tengo que tomar una decisión. Digamos que eso es una economía detrás de eso. Hay plata detrás de eso. Y hay otra cosa que tiene que ver con la ciencia detrás de eso. Entonces, en cualquiera de los dos casos, esa pregunta, digamos que es muy, muy, muy interesante. Y sobre esa pregunta vamos a volver después con mucho más detalle. Pero en los últimos años, si ustedes están viviendo una revolución basada en el aprendizaje de máquina, esto no es falso. Hagamos una cosa acá. Todo el mundo conoce esto de acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué es esto? Un browser, ¿cierto? Entonces, vamos a poner un query. Vacunas. Vacunas contra el COVID. Entonces, vacunas COVID. Colombia. Ah, ok. Miren esto. Vacunas contra el COVID. Cuando yo doy este query de acá, él me trae toda esta información que es relevante sobre las vacunas. De hecho, me trae unas páginas, me trae unas cifras relacionadas con las vacunas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se construyó esto? Es una pregunta natural. Todos los días ustedes hacen cientos de consultas, atrevo a decir, a Google. La pregunta es, ¿cómo hace Google para poder retornar la información que ustedes necesitan observar? ¿Listo? Y esa es una pregunta, digamos, que uno se puede hacer naturalmente, ¿no? Dado un query de estos, ¿cómo yo construyo un algo por detrás que sea capaz de traer mi información de interés? La clave de todo esto está en explotar ejemplos de otros queries, en explotar los patrones detrás de los datos. ¿Listo? Entonces, digamos que este es tal vez de los mejores ejemplos de cómo el aprendizaje de máquina, aquí lo que hay por detrás es un montonón de datos y una forma de extraer patrones de sus datos, cómo el aprendizaje de máquina impacta en nuestros días. De hecho, le impacta, y más ahorita en pandemia, de manera muy, muy inmediata. Cuando yo entro acá a mi Gmail. ¿Está viendo mi pantalla, ¿cierto? Porque estoy yo hablando ahí solito. ¿Bien? Sí, profe. Sí, sí. Por eso toca ver. Carlos Ernesto Isaza. Carlos ya está por ahí, ¿no? No es para no dejarlo, porque no debe ser. ¿Sí está o no está? Ah, ya llegó. Ah, listo. Qué pena, Carlos. Listo. Entonces, era para no dejarlo, por favor. Ah, estábamos viendo mi Gmail. Entonces, en el Gmail, aquí ustedes tienen una carpeta que se llama spam, ¿cierto? Todo el mundo ya sabe el cuento del spam, ¿no? Spam, spam, spam. ¿Sí o no? ¿Quién no sabe el cuento del spam? ¿Qué es spam? No sabe, ¿qué es spam? ¿Quién le cuenta qué es el spam? Correo no deseado, pero no sé. ¿Qué es el spam? ¿Estamos en confianza? ¿Qué es el spam? ¿O publicidad masiva viene la por de alguna máquina? El spam es publicidad masiva, es correo no deseado, no necesariamente publicidad, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes, su correo es un buzón, ¿cierto? Como los buzones que uno tenía físicamente y le llegan unas cartas. Entonces, a veces le llegan cartas que usted no necesariamente quiere leer. Entonces, la carpeta de spam es una carpeta que, no sé si la conocían, está acá. Y la carpeta de spam es una carpeta a la cual llega el correo que ustedes no deseaban leer. Entonces, por ejemplo, este es el spam, mi spam, ¿no? Mira, Cannabis Gummies. A mí, pues, seguramente no me interesa leer sobre gomitas de cannabis o sobre Asha Nudes. Bueno, no me interesa leer sobre Asha Nudes. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sabe él que, por ejemplo, este correo de Asha Nudes debe mandarlo a la carpeta de spam? La idea de mandarlo a la carpeta de spam es que no aparezca acá en mi carpeta principal. ¿Cómo sabe él eso? Quédeme cuenta cómo sabe él eso. Por reportes de anteriores usuarios a esas páginas. Bueno. Este correo es spam y, pues, el sistema lo analiza como posible spam. Bueno, entonces, si yo tengo ejemplos de gente que ha dicho que eso es spam, entonces ya etiqueté el correo diciendo que eso es spam, pero hay algo más, ¿no? El sistema tiene que analizarlo, decía Andrés. Analizarlo significa que tiene que interpretar qué hay dentro del correo. Entonces, tiene que entrar acá y de alguna manera decir, ah, bueno, ¿cómo se vio un correo de spam? Me miremos un correo de spam para que... El problema cuando llevo un correo de spam es que de pronto él se pilla que yo tengo un interés sobre esto y dice, ya no es spam. Entonces, al no ser spam me van a empezar a llegar correos de Asha Nudes. Entonces, él tiene que interpretar este contenido de este correo y asociarlo a el hecho de que no sea... De que es spam. Y esa es una tarea que uno podría hacer de dos maneras. Una es, por ejemplo, construir un conjunto de reglas que me ayuden a taggear esto como spam. Esas reglas podrían, por ejemplo, incluir algunas palabras. ¿Qué palabras, por ejemplo, incluirían ustedes para hacer ese filtro de spam? No sé, como por ejemplo, eres el ganador número 9999. Miren, este Hot Picks. ¿Cierto? Picks podría, Hot Picks podría ser esto. Nudes podría ser otra palabra que uno podría incluir en una lista grandota y decir, miren, cuando llegue un correo con alguna de estas palabras, diga que es spam. ¿Listo? El problema es que esa lista de palabras grandota, alguien la tendría que construir. Una alternativa es, refinando un poco la idea que nos decía Andrés, es coger un montonón de históricos. De correos que previamente se taggearon como spam. Y tratar de construir o de caracterizar cuáles son esas palabras que ocurrieron en esos correos. Y con eso construyo de manera automática el filtro. ¿Listo? Eso es un enfoque basado en aprendizaje de máquina. Entonces, en vez de que alguien se siente y construya una lista de palabras, lo que yo hago es explotar los datos y las etiquetas para sus datos. Listo. Entonces, eso lo hace automáticamente Google, a cambio. Y lo hace basado en, cuando se abre un correo de Google, le pregunta, los primeros correos que se abren, le pregunta a uno si considera que eso es spam o no. Y ya con eso él empieza a aprender. La otra cosa que hace es que él tiene acceso a todos los buzones de correos de todas las personas que están en Gmail. Entonces, él puede coger ese conjunto de datos y entrena algo que se llama un clasificador. una regla que aprende a partir de los datos si meterlo en la cajita de spam o no spam. ¿Listo? Y ese es solo un ejemplo. O sea, todo lo que ustedes están consumiendo en este momento al frente de ustedes tiene algún componente de aprendizaje de máquina. Y eso es importante entender. Pero, ¿alguien sabe por qué el spam se llama spam? Es un cuerpo de palabras. Es una carne en la taza que... Venden en Estados Unidos, que es de muy mala calidad. O sea, tiene mucha grasa y poco carne realmente. Y viene de este corto, ya me gusta mostrarlo. Búsquenlo. Se llama Monty Python Spam. ¿Qué significa? No me gusta spam. No tiene ganas de yo. No, ya sé, pero bueno. Me voy a poner a cambiar. Simplemente para que lo vean después. Nunca se les va a olvidar. Aquí se les va. Ventas, pornografías, ¿sí? Por los íconos, postmaster. Listo. Entonces, ya saben algo más. Una de esas cosas que... ¿Cómo bautizaron el spam? Gracias al corto de Monty Python. Listo. Entonces, volvamos aquí al asunto. Y digamos que ese es solo un pedacito. Con ejemplos suficientes, uno puede aspirar a caracterizar una de esas que es spam. Pero detrás de eso que acabamos de discutir, hay preguntas que son muy profundas. ¿Qué garantiza que un correo nuevo que el sistema nunca ha observado antes sea clasificado de manera correcta como spam o no spam? Bueno, miren que la gracia no es coger todo el histórico de correos y meterlo en cajitas, sino la gracia real, la aplicación real de esto es coger un nuevo correo, uno nuevo que nunca haya observado antes y poderlo clasificar. Ese es realmente el uso de esto. Y esa es la pregunta detrás de la generalización y esa es la pregunta detrás del aprendizaje de máquina. ¿Cómo yo, a partir de un conjunto de datos, puedo aprender un patrón que después pueda usar en datos que no haya observado antes? Y eso es todo lo que se necesita. ¿Listo? O sea, eso es todo lo que necesitamos entender. Y ese va a ser como nuestro driver principal durante el curso. Entonces, esto de la M-Revolution es cierto. Con aprendizaje de máquina estamos soportando una nueva economía. Para los que no alcancen a ver, de pronto ya tienen el PDF atrás. Dice que Google está utilizando ahí para predecir los vientos en una granja. En una granja de estas de viento. Bueno, para generación de energía eólica. Entonces, pensemos por qué eso es importante. Simplemente un político momento. Hay, digamos que hay un todo movimiento para que los combustibles fósiles pasen a combustibles renovables. ¿Cierto? Y una de las fuentes renovables es el viento. Entonces, hay energía eólica. ¿Por qué creen ustedes que es importante predecir la cantidad de viento? Bueno, eso no tiene ningún sentido. Simplemente voy y pongo todos mis molinos allá para generación de energía eléctrica. Y no me importa nada predecir la cantidad de viento. ¿De pronto por una sobrecarga? ¿De pronto que los vientos se ven muy rápidos? ¿Eso genere, no sé, una quema un condensador o algo así? Puede ser. La otra es, si es una predicción a largo plazo, a mí me gustaría saber si el otro año va a haber viento. Porque si el otro año no hay viento, pues no invierto poniendo esos molinitos de viento allá. ¿Cierto? Entonces, la capacidad de anticipación, sobre todo en fenómenos ambientales, es importantísima. Si yo sé que el otro año un río que hoy se ve caudaloso no va a ser caudaloso porque hay niña o hay niño, o simplemente lo sé porque tengo ejemplos de cómo se ha comportado el histórico del nivel del río durante los últimos años, de los niveles del río durante los últimos años, no vale la pena que me desgaste construyendo una represa ahí. Entonces, la capacidad de anticipación le ayuda a uno a planear mejor. Eso tiene impactos desde el punto de vista económico y eso es lo que uno puede hacer con aprendizaje de máquina. ¿Listo? El aprendizaje de máquina también le ayuda a uno a resolver problemas complicados. Por ejemplo, todos los días salen cosas de aprendizaje de máquina y una de las últimas aplicaciones chéveres es que con aprendizaje de máquina nosotros podemos quedarnos fractales. De hecho, ¿se acuerdan de las fórmulas de Ramanuján para calcular el número pi? Hay unas fórmulas de esas que Ramanuján se soñaba y servían para aproximarnos con pocos términos el número pi. Hay muchas de esas fórmulas y hay un algoritmo de aprendizaje de máquina que recientemente salió que le permite a uno construir esas fórmulas. ¿Listo? Entonces, hay problemas bien complicados en muchas áreas en los cuales con ejemplos es suficiente para poder construir un modelo aproximado para solucionar el problema. El aprendizaje de máquina también ha traído problemas éticos. Digamos que esto tiene unas implicaciones grandes. No sé si alguien vio Noticias Uno el fin de semana. ¿Sí lo vieron o no? No. ¿No lo vieron? Hay un algoritmo que se está utilizando para seleccionar... Hay un algoritmo que se está utilizando para seleccionar a las madres o a las instituciones que le van a dar la comida a los niños en el Instituto de Seguros Sociales. En el Instituto de Bienestar Familiar de lo que estoy hablando. ¿Se acuerdan de eso? No, no saben de eso. ¿Se acuerdan del escándalo de la comida, de los contratos para darle comida a los niños? Entonces, alguien me cuenta. ¿Cómo es ese escándalo? Pues, tengo entendido que, pues, las empresas encargadas de lo de las comidas... Sí. Bueno, o sea, como que no fue como un... No sé cómo se llama eso. Como una lección justa. Sino que fue más que se lo dieron como a la empresa del amigo, no sé qué. Y el caso es que esas empresas no estaban respondiendo bien por la comida de los niños. O sea, como que les daban de lonchera o de almuerzo una manzana o algo así. Cuando, pues, les habían dado más dinero para que fuera, no sé, un buen almuerzo y cosas así. Listo, 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 listo. Entonces, ese es el problema. El problema es que cuando sacan contratos de esos públicos, se los entregan como a gente que no es muy idónea y terminan dándole mala comida a los niños. Eso es un problema. Entonces, lo que hicieron fue plantear una solución algorítmica que se llama Beto. Aquí un compañero mandó la página. Entonces, Beto es un sistema. No estoy completamente seguro que sea un aprendizaje de máquina, pero creo que sí es basado en un aprendizaje de máquina o en algún conjunto de reglas. En cualquiera de los dos casos habría el riesgo por el uso del aprendizaje de máquina. Y el problema es que, lo que dice acá, las mujeres están enfadadas porque protestan contra el robot que las dejó sin trabajo. Lo que hacía el robot era asignar organizaciones, inclusive las madres cabeza de familia, a diferentes contratos. Y el algoritmo, según la opinión de las mujeres cabeza de familia, tenía un sesgo y las dejó por fuera. Ese tipo de cosas que yo las contaba hace un par de años, usando ejemplos, no sé, de Estados Unidos y estas cosas, ya son problemas de nuestro cotidiano, ¿no? De hecho, me pareció curioso porque... porque sí, que ya tenemos estos problemas y eso pues implica unos problemas éticos grandes, ¿no? Realmente el origen del problema está en que hay muchas decisiones que antes eran tomadas por seres humanos que tenían que asumir unas responsabilidades respecto a la decisión que se tomaba y ahora esas decisiones empiezan a ser, digamos que, solventadas por algoritmos basados en ejemplos y esos algoritmos pueden llegar a ser injustos. Y no estoy hablando que esto sea justo o injusto en el caso de ese algoritmo, pero sí es una realidad y es una realidad a la cual nosotros nos vamos a tener que ver enfrentados, ¿no? Entonces, eso tiene un espectro grande. Podríamos hacer solo un curso sobre aspectos éticos del aprendizaje de máquina y de la inteligencia artificial y ahí nos podríamos divertir hablando sobre cuándo es válido o no que un agente de inteligencia artificial que básicamente tiene un sistema de razonamiento basado en aprendizaje de máquina tenga acceso a armas o pueda disparar. Hay muchas cosas respecto a eso. Bueno, pero lo interesante de eso es que todo eso también tiene un sustrato desde el punto de vista, digamos que, formal. Esos problemas al final tienen su génesis en la forma en la que seleccionamos los datos y en los tipos de algoritmos que estamos utilizando. Entonces, uno no puede ligar el problema científico, técnico y formal del problema social y de uso de este tipo de tecnologías. Listo, hay nuevos trabajos que se generan a partir de esta revolución entre comillas. Entonces, hay dos trabajos súper aburridores como gente que etiqueta datos. Me imagino que algunos de ustedes ya se habrán ganado algunos dólares en Amazon Mechanical Torque. Es un sitio donde uno puede resolver tareas, entre ellas muchas tareas de etiquetado. Entonces, me ponen ciertos objetos, ciertas imágenes y yo las etiqueto y me dan cierto dinero por eso. Esas son muestras que sirven después para entrenar los algoritmos y ese es un nuevo trabajo. Detrás de la construcción de sistemas que se usan en la vía real, hay un montonón de trabajos. Está el ingeniero de datos, está el científico de datos, está el que hace la visualización. Esos son trabajos como técnicos. Pero a medida que esto vaya avanzando, se van a empezar a establecer una nueva cantidad de trabajos. Y eso tiene que ver con aspectos que son así bien curiosos. Y es que esto es, digamos que guardando las magnitudes, esto es como lo mismo que le pasó a la humanidad cuando penetraron las máquinas de vapor. Cuando llegaron las máquinas de vapor, lo que hicieron fue automatizar muchas tareas que se hacían manualmente. La capacidad con el Machine Learning es básicamente la misma. Entonces, eso va a generar desplazamientos laborales y va a generar el surgimiento de nuevos trabajos. ¿Listo? Hay un aspecto acá, bueno, ahorita toco este. Hay un aspecto acá y es que está, en todo lo que nosotros hacemos, muchos de los sistemas que están tomando decisiones sobre lo que está pasando en nuestras vidas, en este momento están condicionadas por algoritmos basados en aprendizaje de máquina, en ejemplos. El simple hecho, razonen en sus Facebook, si tienen Facebook. Los amigos que les ha sugerido Facebook son amigos que se basan en explotar patrones que están detrás de los datos y eso termina condicionando lo que uno hace. Aparte de que uno le invierte un montonón de tiempo a eso. Hay algo que es bien importante para nosotros y es que esto, tal como lo fue el motor a vapor, esto va a ser un motor para el desarrollo o para nuevos desarrollos tecnológicos. Entonces, hay un montonón de negocios que están empezando a surgir basados en los datos y en la posibilidad de explotar esos datos a través de técnicas de aprendizaje de máquina. Piensen en estos unicornios, piensen en Rapid, piensen en las empresas grandes que ustedes les botan datos y consumen todos los días, Google, Facebook, Amazon. Las empresas del top 10 de empresas, por ahí unas 6 empresas, llegaron a ese nivel de las empresas más grandes del mundo, porque tiene una economía basada en datos. Jeff Bezos no es el... Bueno, cada dos semanas cambia. No es uno de los ricos, uno de los hombres más ricos del mundo porque el tipo tenga campos petroleros o haga casas como Farmiento Angulo, sino porque el tipo supo explotar los datos para poder mover su negocio. Igual que Facebook, igual que Google. ¿Listo? Venga, miramos acá qué comentarios. Y si tienen comentarios respecto a eso, este es el momento. ¿No era carne de caballo? Uy, Dios mío. Bueno, hay una cosa que también es que también es importante y sobre todo en este momento para ustedes, y es que alrededor del aprendizaje de máquina hay bastante dinero en investigación y eso, bueno, y en la industria. Y eso, en la práctica, los impacta a ustedes porque cuando ustedes salgan a trabajar, porque en la vida hay que trabajar en algún momento, así sea después del doctorado, y el doctorado es un trabajo, ustedes van a estar en un mercado laboral y el mercado laboral impone unas condiciones particulares y en este momento las condiciones parecen estarse moviendo hacia el uso de este tipo de tecnologías. Entonces, sobre eso van a crear ustedes sus propios modelos de negocio. Alrededor de esto es que ustedes van a conseguir sus primeros trabajos y si esto va como se cree que va, esto va a reemplazar muchos de los trabajos que ustedes podrían haber desempeñado en hace 10 años. Y finalmente lo que nos convoca acá es que detrás de esto hay una matemática bastante interesante, y es bien bonita y hay que entenderla. Cuando uno habla de un área tan grande como esta y como nos decía el compañero donde hay tanta información, hay que tratar de enfocarse, hay que asumir una responsabilidad. Este es un curso de computer science de matemáticas, entonces la responsabilidad que asumimos nosotros es tratar de entender qué es lo que está pasando por detrás. Y si entendemos esos bloques, seguramente vamos a poder construir mejores cosas. Y esa es nuestra expectativa. Listo. Entonces, la aprendizaje aquí ya está en todos lados y es simplemente aprender a partir de ejemplos. Y eso es, cuando digo está en todos lados, es que está alrededor de nosotros. Entonces, lo es tan cierto que las madres comunitarias tienen una preocupación genuina respecto al uso de estos algoritmos para dar soporte de toma de decisiones en su casa. La policía va a empezar a desplegar sus efectivos basados en esta tecnología. Los préstamos que ustedes les hacen en los bancos están basados en esta tecnología. Los primeros trabajos a los que ustedes vayan a acceder seguramente van a estar basados en esta tecnología. Los diagnósticos médicos de ustedes y de sus familiares ya están basados en esta tecnología y a futuro se va a mover todo hacia esa tecnología. En los sistemas de transporte público, todo, 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 todas las cosas donde hayan datos que estén mediando por ahí, donde se generen datos, ahí va a estar esa tecnología. Entonces, eso es cierto y es cierto localmente. Entonces, estos son algunos ejemplos de por qué en Colombia vale la pena seguir trabajando en esto. Una es, por ejemplo, este es un grupo de la Universidad de Rosario donde lo que están haciendo es con ejemplos de imágenes, imágenes satelitales donde había minería ilegal, están tratando de cuantificar dónde más hay minería ilegal. Y este fue un challenge que Google se ganó, que la gente de Rosario se ganó, que están por algo así. Y ahí están trabajando en eso. Este es un centro para la industria 4.0, que eso es un nombre, otro de esos nombres rimbombantes que se usan. Tiene que ver con la noción de automatización industrial. Pero ya hay un espacio físico en Medellín donde hay gente que está trabajando construyendo industria alrededor de este tipo de tecnología. Empresas grandes han llegado a Colombia y están trabajando. Esta empresa, por ejemplo, es una empresa de Android, que es el que creó Coursera y uno de los primeros que impulsó todo esto, cosa del Deep Learning. y él creó una sede de la empresa en Medellín y el staff de gente hay bastantes colombianos, hay de todos lados, pero hay bastantes colombianos, haciendo básicamente investigación y desarrollo en técnicas de aprendizaje de máquina, en este caso para el monitoreo de procesos industriales. Nosotros mismos tenemos un proyecto, varios proyectos que hemos hecho en seguridad predictiva colaborando con la Secretaría de Seguridad y Convivencia para el diseño de herramientas predictivas que ayuden a predecir mejor el crimen. De hecho, eso ahorita es lo que me tengo que ir a hacer en la otra charla. si me si me si me si me contacta esto es importante hay un cómpas de Big Data un cómpas es como una política de Estado un documento de política de Estado entonces ya hay dos hay un cómpas de Big Data simplemente se está hablando de los datos y su explotación desde el punto de vista económico y en gobierno y hay otro cómpas de Inteligencia Artificial que salió hace poco donde el aprendizaje de máquinas es fundamental entonces los cómpas definen una política de Estado frente a cierta problemática o cierta posibilidad de avance del país y y eso quiere decir que el país está pensando en esto por esas razones que ustedes pueden conseguir cursos patrocinados por Mintic por Mintic y por hay varias entidades en ciencias creo que también en estas cosas hay un montón de conferencias grandes y hay empresas alrededor de esto por ejemplo Rapid que todo el mundo la conoce ellos usan mucho estas cosas para poder hacer su planeación de operaciones y Platzi tiene un montón de oferta académica para poderse formar como Data Science bueno mala pregunta pues ahí está y aparte de eso hay bastante gente esto es un slide viejito bastante gente que hace gente que se forma acá en su pregrado en su doctorado y ahora está afuera trabajando en sitios brutales haciendo cosas que tocan lo de aprendizaje de máquina ¿listo? entonces él es Juan Carlos Niebles él es barranquillero y dirige un laboratorio en Stanford un laboratorio en inteligencia artificial machine learning visión por computador pagado por Toyota presupuesto y él se forma acá y trabaja en cosas muy bacanas él es Mauricio Álvarez ahorita está en Sheffield él estaba en Pereira después fue un tiempo en Pereira después fue para Sheffield y trabaja con los de la mano con la gente de Amazon en la unidad de Data Science bueno él no trabaja en la unidad de Data Science realmente el que trabaja es Neil Lawrence pero están en el mismo grupo Neil Lawrence fue el director de tesis de doctorado en Mauricio y él es Juan Carlos Caicedo es un amigo súper cercano hice el doctorado al mismo tiempo con él acá él está en Brobat para que se hagan una idea que es Brobat ahorita vamos a hablar de nuevo de Juan ustedes saben que cambiaron de presidente en Estados Unidos les cuento que cambiaron de presidente ahora se llama Joe Biden uno de los consejeros de Joe Biden cambió como todo su gabinete y creó una consejería que es la consejería de de ciencia y tecnologías como un ministerio de ciencia y tecnología estamos hablando de Estados Unidos y el tipo que está haciendo el tipo que dirige esa consejería es este señor se llama Eric Lander Eric Lander fue es un matemático le hizo matemáticas tipo es genial y la historia corta es que en algún momento estaba trabajando en algo y el hermano que es biólogo le dijo que si quería trabajar en algo complicado que se fuera a trabajar en biología él ha sido matemáticas y hizo su doctorado en matemáticas y después trabajó un tiempo en un programa de economía en ese momento se fue empezó a trabajar en biología en el cerebro de hecho y empezó a hacer laboratorio hacer un montón de cosas lo cierto es que terminó trabajando en genética siendo matemático migró a la biología y terminó trabajando en genética y esto es bien importante porque él fue uno de los que lideró el proyecto de genoma humano el proyecto de genoma humano acaba de cumplir 20 años y él fue el 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 Él es consejero directo científico del presidente de Estados Unidos. Imagínense el tipo de persona que estamos hablando. ¿Qué toca eso con Juan Carlos? Juan Carlos es, digamos que el jefe de Juan Carlos es Eric Lander. Juan Carlos acaba de ganar una década como un millón de dólares. El año pasado se ganó una década como un millón de dólares para volverse principal research en el Broad Institute. Y el jefe de él es Eric Lander. Entonces, seis grados de separación. Ahora ustedes conocen a alguien que conoce a Juan Carlos, que conoce al director o al consejero científico principal del presidente de Estados Unidos. Están a menos de seis grados de separación del presidente de Estados Unidos. Bueno, esto es importante porque, por ejemplo, él es ingeniero de sistemas, pero es un compito de science. Y ahorita está haciendo biología basado en lo que hizo durante su doctorado acá en deep learning. Y eso, digamos que simplemente ilustra cómo las cosas cambian. Ahorita está haciendo biología. O sea, los problemas que resuelve son de biología. Pero a través de estas herramientas. ¿Listo? Entonces, es gente y la gente. Siempre es bueno seguirla. Es chévere entender que hay un contexto y hay unas personas detrás de eso. Por ejemplo, Juan es de Zipaquira y se graduó en el colegio de la salida de Zipaquira. De pronto por ahí hay alguien. O de pronto conocen a la familia de Juan. ¿Listo? Entonces, esto es simplemente la introducción. Aquí la idea es que entendamos por qué esto es importante y sobre todo por qué es útil hacer esto en Colombia. Porque si no estamos en otro lado, no estamos acá. Una pregunta que uno se puede hacer es por qué es realmente útil hacer el aprendizaje de máquina en Colombia. Entonces, esto va más en la línea de las cosas que yo trabajo. A mí me gusta la carreta de sostenibilidad. ¿Qué es esto de sostenibilidad? La idea de la sostenibilidad es que usted pueda tener un equilibrio entre la explotación de los recursos ambientales, que es generalmente lo que uno siempre termina explotando, que no tenga un compromiso social tan grande y que desde el punto de vista económico también tenga sentido. Y eso es lo que se llama desarrollo sostenible. En últimas, el desarrollo sostenible es explotar lo que tenemos y que le quede algo a nuestros hijos. Bueno, a los hijos de nuestros hijos. ¿Listo? Entonces, eso es sostenibilidad. Y hay unas metas de desarrollo sostenible, hay varias metas de desarrollo sostenible. Y durante los últimos años, ha habido un interés en que esa sostenibilidad o esas precisiones sostenibles se empiecen a aplicar en Colombia. Entonces, hay un ejemplo acá claro y es la biodiversidad. Creo que todo el mundo está consciente de que vivimos en un país que es megadiverso y todas estas cosas, ¿cierto? El punto es que nosotros no sabemos realmente cuántos de estas cosas, cuántos de estos recursos biológicos tenemos y mucho menos para qué sirve. Entonces, aquí hay un potencial grandísimo de entendimiento de lo que está pasando por detrás. Y ese potencial grandísimo, pues de alguna manera, es un bien que nosotros podríamos explotar. Pero para que esto tenga sentido, lo tenemos que hacer de manera, digamos que sistemática y con un enfoque científico adecuado. Ok. Entonces, el punto es que hay un montonón de cosas que podemos descubrir todavía, inclusive en Colombia. Entonces, déjenme un segundito acá que ya empiezo la cátedra. Uy, un segundo. Bueno. Ok. Entonces, hay muchas cosas que todavía podemos descubrir, particularmente en Colombia. Ahorita les voy a contar porque esto es importante. Y este es simplemente un dibujito, una figura que nos ilustra el número de especies que se estima que hay en el Amazonas. Y el número de especies que todavía no hemos podido caracterizar de una manera adecuada. Entonces, cuando uno va a los bosques del Amazonas, hay un montonón de especies que son dominantes. En particular, hay 227 especies que son dominantes y digamos que están más o menos bien caracterizadas por la... En la literatura. ¿Listo? Entonces, ese es alrededor del 1.4% de las especies que dominan el Amazonas. O sea, no son las especies hiperdominantes. Pero si hay 1.4% de especies que conocemos, pues habría 98 y pico de especies que no conocemos. En general, habrían, por ejemplo, entre 5.000 y 16 especies que son muy raras. Y ustedes recuerden que por más laboratorios que hayan, realmente los recursos biológicos, los recursos importantes, vienen desde la naturaleza. Quieranlo o no. Si de allá vino el coronavirus, créanme que de allá va a venir la cura para el coronavirus. Entonces, acá hay un montonón de recursos que todavía nos estamos en mora de entender y de explotar de manera racional. Entonces, acá hay una pregunta. Y es una pregunta muy pertinente y es cómo nosotros podemos explotar estos recursos. Y la explotación de esos recursos pasa por poder procesar esos datos y poder automatizar muchas de esas tareas de manera adecuada. ¿Listo? Entonces, aquí simplemente esto cómo casa con lo que nosotros hacemos. Simplemente para que no se quede tan en el aire. Resulta que, por ejemplo, la universidad y en particular el país, ha hecho esfuerzos durante los últimos años para recolectar muchos, muchos datos relacionados con muchas de esas especies. No solo en el Amazonas, sino en toda Colombia. Y hay algo que se llama las colecciones biológicas del Instituto de Ciencias Naturales, que lo que hacen es registrar información de muchas salidas de investigadores donde recolectan especies. Una pregunta que uno se puede hacer es, hay muchas preguntas que uno se puede hacer, por ejemplo, es qué tipo de especie hay dentro de cada una de esas recolecciones. Como son tantas muestras, no es posible, por ejemplo, que una persona llegue y las etiquete todas. Estamos hablando de cientos de miles de muestras y las personas se pueden equivocar. Entonces, hay un problema bien particular y es el problema de entender o de construir algo que sea capaz, por ejemplo, de clasificar las especies. Y esa es una pregunta que se puede responder utilizando técnicas de aprendizaje de máquina. ¿Listo? Entonces, ese es solo un ejemplo, ¿no? Cuando uno elabora más el ejemplo, hay un montonón de tareas que se tienen que hacer para la curaduría de esos archivos. Y esas tareas también se pueden resolver utilizando, por ejemplo, técnicas de aprendizaje de máquina. Con suficientes ejemplos yo puedo aspirar a caracterizar o clasificar las plantas. Entonces, si puedo clasificar las plantas con un nivel de precisión alta, ya puedo hacer inventarios. Si puedo hacer inventarios, puedo decir dónde hay cierto tipo de plantas y dónde no. Puedo identificar plantas que son muy raras, plantas nuevas. Puedo empezar a estudiar sus propiedades y hay para adelante que arranca toda una cadena productiva. ¿Listo? Entonces, esto es simplemente como el lápiz de la motivación de un problema grande donde lo que vamos a aprender en el curso esperamos que va a tener mucho sentido. Sin embargo, una de las razones, es razones económicas, políticas, por las cuales nosotros no hemos estudiado regiones como estas. Y hay una razón que digamos que es inherentemente teórica y es que la biología, que es lo que estamos tratando de describir acá, es muy, muy, muy compleja. Entonces, atentos acá. Esto es un PAD metabólico. Un PAD metabólico es como todo lo que tiene que hacer un metabolito para poder realizar el proceso de metabolosis. Entonces, la intención es que ustedes, no es que ustedes vean cada una de estas cosas, pero cada una de estas cosas está relacionada con una variable y estas rayas son procesos que asocian a esas variables. Este es solo un PAD metabólico. Uno solo. Y esa es solo una de las cosas que pasa en su sistema, mientras ustedes están escuchándome, están metabolizando y esa es solo una de las cosas que está pasando. Este es un modelo matemático que alguien se sentó y escribió a mano. Alguien se sentó, seguramente un biólogo o un conjunto de biólogos, y dijo, uy, por acá es la cosa. Entonces, el asunto acá es que yo puedo construir un modelo matemático básicamente a la vieja escuela. La vieja escuela es, por ejemplo, yo utilizo lo que sea de ecuaciones diferenciales para poder modelar el problema en continuo. Entonces, yo utilizo eso de ecuaciones diferenciales, modelo por mi problema en continuo, y construyo un modelo que, por ejemplo, represente todo esto. Pero, pónganse, digamos, la mano en el corazón, díganme qué tan difícil puede llegar a ser modelar un sistema de estos. Eso es supremamente complicado, ¿no? Entonces, tratar de describir un sistema biológico en términos de un modelo hecho a mano, con una explicación, digamos, que formal hecha a mano, para, por ejemplo, escenarios biológicos o escenarios en las ciencias sociales o escenarios económicos, es algo que no necesariamente es viable. Entonces, puede que yo tenga el mejor interés del mundo en modelar todo lo que está pasando con el COVID-19 ahorita, para poder hacer una buena predicción, pero la cantidad de variables que se tienen, el nivel de incertidumbre que se tiene, el nivel de desconocimiento que se tiene respecto a cómo está avanzando la enfermedad, la biología de la enfermedad, las posibilidades de contagio, los comportamientos sociales, hay muchas cosas que están influyendo que yo tendría que entrar a modelar en un juego de ecuaciones. Y eso, pues, es como complicado. ¿Listo? Voy a ver si todas siguen... De vez en cuando... Listo. Entonces, construir modelos para esto no es fácil. ¿Listo? Y como no es fácil, pues, digamos, igual hay que resolver el problema, hay que buscar una alternativa, ¿visto? Entonces, esa es una alternativa, y es una alternativa que es perfectamente válida. Mucho de lo que se hace en modelación matemática, básicamente, está alrededor de construir modelos para esto y estudiar las propiedades. Esto es súper bueno porque uno entiende... Cuando escribe un modelo matemático, uno entiende qué está pasando y puede desde ahí razonar. Ir mucho más allá y probar cosas. O sea, construir a partir de esos razonamientos. Pero, por ejemplo, en el caso de biología no es tan fácil. Sin embargo, hay otro problema y es... Y realmente es el problema de base detrás de estas cosas, y es que hay altos niveles de complejidad en los sistemas biológicos. Esto es también válido para los sistemas sociales o los sistemas económicos. Y, básicamente, el problema aquí es el siguiente. Los sistemas biológicos... Emergen a partir de un sistema que es multiescala. Ese sistema multiescala, básicamente, opera de distintos niveles de tamañitos en tiempo y en espacio. Entonces, ustedes pueden pensar que hay una escala que es la molecular, donde hay, por ejemplo, la interacción entre las células a nivel molecular. Cuando hay un virus, por ejemplo, el virus del coronavirus, pegándose a una célula, hay lo que hay es una interacción molecular. Y hay una interacción a ese nivel, ¿no? Pero resulta que la sola interacción molecular no explica el fenómeno biológico. Entonces, eso nos puede llevar también a una interacción a nivel a los que es celular. Entonces, hablamos de la célula como unidad, y ya cuando hablamos de la célula como unidad, ya emergen otros comportamientos que alguien tiene que capturar. ¿Listo? Entonces, lo mismo pasa cuando nosotros, por ejemplo, tenemos... Cuando usted tiene células, las células conforman un tejido, o un circuito, por ejemplo, en el caso de cerebro, y ese circuito, ya uno lo puede estudiar a solamente ese nivel y tiene otras propiedades diferentes. Y la agrupación de circuitos, por ejemplo, en el cerebro, termina en regiones. Y las regiones tienen también un comportamiento diferente y las regiones, por ejemplo, pueden llevar... La agrupación de regiones puede llevar a un solo órgano, que es el cerebro. Entonces, tenemos distintos niveles de escala. Entonces, si quisiéramos construir un solo modelo para todo esto, nos podemos llevar el resto de la vida haciendo esto. De hecho, hay esfuerzos que han intentado hacer eso. Por ejemplo, en el caso de... En el caso de cerebro, hay un proyecto financiado por la Comunidad Europea, que es el proyecto Human Brain Mapping, donde intentan construir en sílico modelos para estas cosas de acá. Y no es un esfuerzo que sea inmediato o sencillo. Entonces, una pregunta que uno se puede hacer, estoy hablando de mucha carreta, es... Si yo no me puedo sentar a escribir para un problema biológico como este o como el de entender esto de acá, un conjunto o un juego de ecuaciones, porque me voy a demorar el resto de la vida haciéndolo y el problema es inmanejable, ¿cómo puedo yo entender de todas maneras esos mecanismos? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Cómo se les ocurre a dividirlo? Bueno, dividirlo es importante, ¿no? Trabajar con secciones más pequeñas. Trabajar con diferentes escalas y acoplarlas, pero independientemente de eso, toca seguir modelando. ¿Listo? ¿Otra idea? Pues, según la lógica del curso, la única sería como sacar datos de ese tipo de mecanismo, ¿no? Listo. Podría ser sacar datos y tratar de caracterizar a partir de los datos ese mecanismo, ¿cierto? ¿Santiago va a decir algo? Se me ocurre, pues, con lo que dijo el compañero, pues, mirar mecanismos parecidos, de los cuales se conozca ya... se tengan conclusiones ya previas. Ok, listo. ¿Cómo usar analogías? Pero digamos que los datos es algo que es atractivo. Pensémoslo desde el punto de vista práctico. Estamos en Colombia, entonces sacar datos es ir a medir cosas, por ejemplo, en el Amazonas, y con esos datos tratar de inferir algo de lo que está pasando por detrás. Entonces, una aproximación puede ser sacar datos. Entonces, ahí es donde esto empieza a volverse interesante porque, de la misma manera que Google resolvía el problema de poder meter en una bolsa o en la otra, meter en una bolsa o en la otra, los correos de spam. Uno también podría pensar en problemas donde tenga muchos ejemplos de algo que le interese en biología y después poder utilizar esos datos para poder inferir algo. ¿Listo? Y eso es, digamos, que es una de las cosas que se hace comúnmente en biología, en física, en química, en muchas, muchas ciencias, pero de la misma manera también se hace en el mundo financiero o en el mundo de las tecnologías. Entonces, les voy a contar una historia que tiene que ver con pesca, para mantenernos, digamos, que dentro del mismo nombre. Entonces, este señor es Humberto Dancona y este señor, Humberto Dancona, era un biólogo. Y resulta que él estaba cortejando a la hija de este señor, que es Vito Voltaire. Entonces, Humberto Dancona le trabajaba en peces y compiló, registró de alguna manera, este conjunto de datos. Este conjunto de datos corresponde al porcentaje de tiburones que fueron capturados en el más mediterráneo durante estos años. ¿Listo? Entonces, él iba a la casa del suegro y empezaba a conversar con el suegro, ¿no? Como muchos de ustedes lo pueden hacer. Y le preguntó lo siguiente. Le preguntó que si él podía dar una explicación de por qué el porcentaje de tiburones capturados en el más mediterráneo había variado. Entonces, estudiamos esta serie de datos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pueden decirme de esta serie de datos? ¿A ver? Listo. Alguien habrá que... O cogemos a alguien a manzalpa acá. Alguien a manzalpa. ¿Juan Pablo Gómez? ¿Juan Pablo Gómez? Alguien a manzalpa. Sí, pero ya. Listo, Juan Pablo. ¿Qué puede decirme de esta serie de datos? Que pueden tener una especie de comportamiento como parabólico. Primero de los datos. ¿De qué estábamos hablando? ¿Qué datos son estos? ¿Qué de acá? Es el porcentaje de tiburones que se han cazado. Para distintos años, ¿cierto? ¿Qué pasó durante estos años, del 14 al 23? Pues notamos que comenzó a aumentar hasta 1918 y luego comenzó a disminuir, ¿no? Como un comportamiento parabólico. Pero, ¿qué evento pasó que es importante para la historia de la humanidad? Ah, ok. Supongo que la Primera Guerra Mundial. Listo. La Primera Guerra Mundial. Listo. Toca arrancar por ahí, ¿no? Entonces, eh... Listo. Entonces, acá arrancó la Primera Guerra Mundial, que arranca como en el qué? Es del 14 al 18. Del 14 al 18. Listo. Entonces, en el 14 teníamos alrededor de un 12% de tiburones capturados. Después un 21, después un 22, después un 21, después un 36. Se llega como un pico por acá, ¿cierto? Y después como que hay una disminución. Entonces, yo observo un conjunto de datos y desde ahí quiero inferir algo sobre el comportamiento. Entonces, ¿alguien me puede decir qué pudo haber pasado? ¿Alguien se le ocurrió algo? ¿O a usted mismo? Cojamos a otra persona. No sé. Pronto, como la Primera Guerra se peleó mucho en el mar. Muy bien. Meditaban a abastecer mucho a los del ejército. Entonces, tuvieron que coger... Supongo que, no sé, la cantidad de pescados pudo bajar. Entonces, tuvieron que empezar a coger tiburones para alimentarse. Pensaría yo, no sé. Ok. Listo. Esa es una posible explicación. ¿Me gusta? ¿Alguna otra más? ¿Alguien se le ocurrió otra cosa? Niceto, Ortiz. Bueno, es una correlación es causación. Bueno, pero eso no es una explicación. A ver. O sea, yo entiendo que está diciendo usted, pero que... Imaginémonos la Segunda Guerra Mundial, a ver qué es lo que pasó. Entonces, la guerra se luchó, y estoy de acuerdo, la mayoría en... Se luchó la mayoría en... ¿Dónde fue? En el mar. Hasta ahí estamos. Listo. ¿Qué pasa cuando la gente está luchando? ¿Qué pasa con la pesca? ¿En general de la que se consume? ¿La gente pesca o ya no pesca? Ah, no, pues ya no se puede pescar, ¿no? Ya sería más complicado pescar, porque pues si... Todo batalla es un campo de guerra, pues ya no sería el campo de comida. Listo, muy bien. ¿Y qué pasa cuando no se pesca? ¿Qué pasa con la población de peces? Pues va a crecer. Listo. ¿Y qué pasa cuando la población de peces crece? Creo que el sistema ecológico se desequilibra. Entonces, empiezan a... Otras especies empiezan a desequilibrar su... Como su modelo ecológico, como su... Pero, ¿qué pasa? O sea, si yo tengo más peces, ¿qué pasa con los depredadores de esos peces? Por ejemplo, en particular con los tiburones. Se reproducen más rápido, ¿no? Se reproducen más rápido. Y si se reproducen más rápido, ¿qué pasa con la población de los tiburones? Pues aumentaría más rápido, sí. Ah, aumentaría más rápido. ¿Pero qué pasa después de que ya hay muchos tiburones? En relación con la población de peces disponibles. Que no hay suficiente comida y comienzan a... ¿A morirse? ¿A desaparecer? A desaparecer. Listo, entonces, eso que acabamos de ver es algo que Humberto Dancona, junto con Vito Volterra, empezaron a aterrinar. Entonces, Humberto Dancona me entretenía muchas veces con estadísticas que compilaba acerca del fishing, acerca de la pesca durante el periodo de la guerra, en periodos previos a este. Preguntándome si era posible dar una explicación matemática de los resultados y que fuera... que permitiera explicar los resultados que se tenían. ¿Listo? Entonces, este señor... Es importante porque este señor era... Era un matemático súper reputado y era como... Haga de cuenta como el director de la... del director de la... de la academia de matemáticas más importante de Italia. ¿Listo? Entonces, ¿en qué terminó todo eso? Termina en un modelo matemático, que es este de acá, que es el modelo... ¿Cómo se llama este modelo? Esta vez que ya vieron ecuaciones diferenciales. ¿Depredador-preso? El modelo depredador-preso, ¿sí? Entonces, el modelo depredador-preso... Sí, es un modelo que explica el tamaño de dos poblaciones, los depredadores y las presas, y lo que nos dice es cómo varía el tamaño de las poblaciones en un tiempo muy pequeño. Entonces, lo que está diciendo acá es que, mire, la variación de las... de las depredadores, creo que son, en términos del tiempo, depende de cuántos depredadores hayan. Esto tiene que ver con la reproducción. Y esto de acá es los depredadores encontrándose con las presas. Y esta es la tasa de efectividad, ¿cierto? Y eso hace que disminuya la cantidad... En un espacio pequeño de tiempo, que disminuya un poco la cantidad de personas... Ah, no. Entonces, este es el de las presas. Que disminuya un poco la cantidad de presas. Acá están haciendo las presas. ¿Todo el mundo lo ve? Y acá se encuentran las presas con los depredadores. Hay una tasa de efectividad. Aquí se los están comiendo. ¿Sí la ven? Mire, se los están comiendo. Y como se los comen, así que esa tasa sea más bajita. Por eso le ponemos el signo negativo. ¿Listo? ¿Alguien me puede ayudar a explicar este de acá? Daniel. Daniel, fula. Daniel. Una. ¿Cuál es el profe? ¿Cuál es el profe? Espere, espere. Esta. ¿Qué es lo que dice acá, Daniel? Es que no alcanzo a leer. Espérame un momento. Dice de Y de T. De Y... De Y de T es igual a delta por XY menos esto de acá. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Qué es la tasa de cambio de los... Oye, ¿cuáles son? ¿Qué son los depredadores? Depredadores. Lo de que el... La velocidad con la que crece la población de depredadores depende de las interacciones que tenga con el... Con las presas, muy bien. Con las presas menos los muertos. Menos los muertos que se tengan. Muy bien. Y este es un modelo... Un modelo... Muy bien, gracias, Daniel. Este es un modelo que nos está explicando estos datos de acá. ¿Cierto? En este caso, construir el modelo es... Relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque solo tenemos dos variables que están involucradas dentro del proceso. Por eso... Ayer estábamos, por ejemplo, revisando un modelo... Que es el modelo que se está utilizando... Para... Uno de los modelos... Uno de los modelos que se está utilizando... Para poder decidir... Si se van a abrir las escuelas o no... Aquí en Bogotá. Porque recuerden que si se abren las escuelas... Pues el virus puede empezar a transmitirse más... Y podemos meternos en un tercer pico. Zulma Cucunuba nos estaba... Nos estaban... Hay un trabajo que están haciendo con... Con gente de... De aquí del país y de la universidad. Y digamos que estaban socializando el trabajo. Para que se hagan una idea... Ese modelo es un modelo basado en agentes. Cada gente tiene un juego de ecuaciones de estos. Y tiene ocho millones de ecuaciones. Ocho millones de ecuaciones. Entonces, ese es un modelo... Que es supremamente grande. Y es un modelo que se han demorado bastantes meses. Es muy preciso. Tiene una capacidad de explicación muy buena. No obstante... Una cosa es modelar esto. Y otra cosa es... Modelar... Ocho millones de... De... De esas variables. Y poder construir un modelo que sea coherente... En términos de lo que está pasando. Y ahí es donde la cosa... Se vuelve un poco más complicada. ¿Listo? O se vuelve bien complicada. Entonces, estos modelos son bien, bien importantes. Uno de hecho puede hacer acá... Matemática con esto. Puede estudiar esto en el espacio de fase. Estudiar muchas propiedades de este sistema de acá. Y una cuestión interesante es que... Cuando yo tengo el juego de ecuaciones... Tengo la explicación. Esa es una opción para resolver el problema. Pero... Nótese que esta opción viene a partir de los datos. Ok. Esa es una forma de resolver el problema. Entonces, ya sabemos algo... Algo que tiene que ver con... Con estos modelos de acá. Y esto le da... Origen a todo un área de matemáticas. Se llama la... Biología matemática. Y hay un montón de cosas ahí que son súper interesantes. Lo que yo quiero que ustedes entiendan es que... Este señor de acá... No tenía las capacidades para sentarse a escribir este juego de ecuaciones. Y este señor de acá... Recuerden que este es el biólogo. No tenía el conocimiento de base... En su cabeza para poder... Entender que estas ecuaciones tenían... Una interpretación desde el punto de vista biológico. Ni sabía... La relevancia... De lo que estaba escribiendo. De no ser... Nunca le hubiera interesado si no se hubiera sentado a hablar con... El... Cuñado. Ok. Entonces... Este es un ejemplo de un modelo matemático. En este caso... Es un modelo matemático que se construye como una... Una receta. Y esto nos lleva a la forma en la que nosotros construimos modelos matemáticos. Y esto tiene que... Encaja entre un mundo grande que es el mundo de lo científico. Yo arranco de... De una situación... O de un problema real. Acá... Me hago una pregunta científica. ¿Por qué pasa esto o lo otro? Construyo un modelo matemático. Eso me da un resultado científico. Que si no es satisfactorio... Me lleva a refinar la pregunta. Vuelvo a hacer un modelo matemático. Y tero, y tero, y tero. Hasta que tengo un resultado científico adecuado. Y con eso construyo una solución para el mundo real. Simplemente para que ustedes piensen. Una solución para el mundo real. ¿Qué es? O sea, ¿por qué tener esto? ¿Por qué saber... Este comportamiento de estudiar... Estas dos funciones... Que están acá, X y Y? ¿Por qué es importante? ¿Para qué puede servir? Porque... No sé... Uno podría comparar... Otros sistemas ecológicos. Uno lo podría aplicar a otros lugares. Bueno. Como la comparación. Bueno. Uno podría predecir en ciertas situaciones... Cómo controlar esas especies. Si algún problema llega a... Bueno. Y Laura, ¿ese puede ser un uso? ¿Otro uso? A ver, Laura. Que abrí el micrófono. De pronto para la conservación de las especies. Muy bien. Conservación. Otro uso. A ver. Otro más. Tal vez el más... ¿Cuál era la motivación original? Esca, ¿cierto? Esto me sirve para saber cuándo tengo que pescar... Y cuándo tengo que pescar. ¿Qué pasa si pesco en momentos donde la población es muy bajita? Puedo generar una afectación grande sobre la población. Entonces, muchos de esos modelos están en la base... De lo que se necesita para poder hacer... Toma de decisiones en el caso de pesca sostenible. Y cuando uno va a trabajar un poquito en pesca sostenible... Se da cuenta que esos modelos son bien, bien importantes. Sin embargo, esos modelos tienen un problema. Acá estamos modelando dos cosas en la misma bolsa. Todos los depredadores y toda la pesca somos consumibles. Pero sabemos que en un sistema de estos hay más de un depredador. Un depredador se come al otro, ese al otro. Hay unas cadenas ahí tróficas medio extrañas. Y el sistema no se comporta tan bonito como este. Claro, eso es un modelo. Una idealización de lo que está pasando. Pero si queremos construir una cosa más detallada para responder otro tipo de preguntas... Ya no nos va a alcanzar. Y se toca sentarnos y hacer las cuentas y no es fácil. Hay un montón de trabajadores, pero no es fácil, no es sencillo. Entonces, ¿cómo se aborda esta problemática desde una perspectiva más orientada hacia los datos? Entonces, esta es una historia que se repite mucho en Aprendizaje de Máquina. Es una historia donde la gente se sentaba a hacer estos modelos. y se dan cuenta que llegan al límite de la complejidad o de la comprensión del problema y ya no pueden seguir más. Entonces, mucho de lo que hacen es que literalmente cogen todo lo que tenían y dicen, no, esto, por acá no vamos para ningún lado y buscan datos. Entonces, eso pasó, por ejemplo, en todos los esfuerzos que habían de Computational Linguistic y Automatic Translation. En los años 60 se invirtió cualquier cantidad de dinero en eso. y eso lo estábamos revisando en el otro curso y había una persona, o lo vamos a revisar, había una persona que era clave ahí porque contrataron a un científico de AT&T Bell Labs para que hiciera como la evaluación y dijera si efectivamente eso, esa investigación iba para algún lado y la conclusión de él era que no, que no iba para ningún lado. Y eso es que entrara como un letargo a ese tipo de investigación hasta que la gente de IBM consiguió un corpus de datos, un conjunto de datos que vienen de las discusiones que se hacen en el Congreso de la República, son como cámaras de Lores, en Canadá, que tenían datos en español y en francés, y con ese corpus pudieron aprender cómo traducir. Y eso ha pasado en los últimos años un montonón de veces, entonces a partir de eso descartaron toda la teoría, no la descartaron, pero sí cuestionaron la teoría lingüística, todo lo que uno ve en el curso de introducción a la teoría de lenguajes, ustedes ven máquinas de Turin y ven gramáticas y cosas de esas, eso tiene unos usos, pero no sirve para analizar lenguaje natural. Digamos que ese marco de trabajo, todos los modelos que uno construye ya, eso no sirve para poder abordar el problema de la traducción del lenguaje natural. Lo que sirve y lo que se usa en la práctica son datos, un montonón de datos. Y eso es curioso porque eso mismo pasó con el procesamiento de imágenes. Yo mismo me formé en una escuela donde lo que nosotros hacíamos eran puras matemáticas y construíamos modelos matemáticos muy precisos de cómo poder observar una imagen, y cuando empezó a llegar todo lo del aprendizaje de máquina, todo el modelo migró a acumular un montonón de datos para poder caracterizar los patrones detrás de esos datos. Entonces, digamos que es como un interplay entre esas dos cosas, ¿no? A veces uno quiere como jugarle mucho a, como a veces tiene, quiere explicar muy bien lo que tiene con términos de modelos matemáticos, y a veces eso no alcanza, entonces toca recurrir a los datos. No es que una cosa esté bien y la otra cosa esté mal, creo que hay momentos diferentes del tiempo donde hay enfoques diferentes, y cuando uno ya logra entender mejor lo que pasa, entonces cambia como a modelos más formales, pero si quiere seguir avanzando, termina encontrándose con una complejidad que representa un muro que ya puede ser. Pero bueno, listo. Entonces, nosotros estamos en un laboratorio, creamos un laboratorio antes de la pandemia, tenemos un espacio físico, es triste, pero no hemos podido ir, y creamos un laboratorio solo para hacer analítica de datos, y prestamos servicios afuera, trabajamos con varias instituciones, y muchas de estas cosas que les estoy contando, las hemos hecho desde el laboratorio, ejemplos reales de uso de aprendizaje de máquina y analítica de datos. Entonces, ¿qué hacemos en nuestro laboratorio? Y eso cómo encaja con lo que les estaba contando antes. Lo que hacemos es, partimos de unas hipótesis, generalmente son hipótesis que se formulan a partir de un problema, aquí no está toda la parte del problema. Entonces, por ejemplo, trabajamos con Por Colombia, entonces Por Colombia llegó con un problema y era poder cuantificar por dónde había más riesgo de que emergiera o que surgiera una enfermedad llamada peste porcina africana. Entonces, eso nos llevó a una hipótesis relacionada con la cuantificación del riesgo por introducción de peste porcina africana. A partir de eso, nosotros recolectamos un conjunto de datos que están relacionados, por ejemplo, con cómo los cerdos se movían, cuáles eran las condiciones sanitarias en donde estaban los sitios donde creaban cerdos, si era posible que entrara, por ejemplo, gente. Esa es una enfermedad que se transmite por fómites. Fómites son todos esos objetos que llevan las personas, las botas, la ropa. Si un cerdo con peste porcina africana le echa babas al piso y un señor lo pisa, se lleva esas babas y entra a un sitio donde no la tiene, es muy posible que los otros cerdos se puedan contagiar. Hay riesgos derivados del consumo de productos cárnicos. Si hay unos cerdos con peste porcina africana y en Antioquia hacen chorizos con esos cerdos y botan los residuos y con esos residuos alimentan a otros cerdos. Perro no come perro, pero cerdos si come cerdo, eso, tenganlo por seguro. Y gallina come gallina. Entonces, eso genera otro riesgo. Y tratar de cuantificar esas cosas implica el entendimiento de los datos. Y eso es lo que hacemos acá cuando generamos datos. Entonces, integramos un montonón de fuentes de datos y a partir de eso construimos modelos. Modelos matemáticos, en este caso, algunos de esos modelos tienen que ver, por ejemplo, con el riesgo. Y el riesgo futuro. Entonces, ¿cuál puede ser el riesgo de que el siguiente mes, en cierto sitio, haya peste porcina africana? Esa es una pregunta inherentemente predictiva y yo la puedo responder con ejemplos de peste porcina africana. Y puedo entrar en un modelo para eso. De hecho, no hay peste porcina africana en Colombia, donde haya, pues, toca sacrificar a un gran porcentaje de los cerdos y ese día no va a dar diciembre feliz para nadie. Pero es la realidad. Entonces, ahí lo que se construyen son modelos más de otro tipo. Por eso ilustra el tipo de cosas que hacemos. Construimos los modelos matemáticos y con eso, pues, vamos con ellos y les decimos, mire, esto fue lo que encontramos, lo que cuantificamos a partir de los datos. Y ellos nos dicen, sí, vamos bien. O toca incluir estos datos. O estas cosas tienen sentido. O estas otras no. Y a partir de eso formulamos un conjunto, o refinamos nuestras hipótesis y continuamos trabajando hasta que tenemos, por ejemplo, tableros que le permiten a ellos ya tomar decisiones. En tal sitio el riesgo está en categoría alta, necesitamos hacer una intervención de tal tipo, o necesitamos lanzar un plan de vacunación, o necesitamos aislar este sitio ya en los escenarios donde la enfermedad se introdujo. Y eso es lo que nosotros hacemos en analítica de datos, en el espectro más grande de analítica de datos. Nótese que todo esto de acá tiene un componente por acá que es súper relevante y es el componente de modelación matemática. Y ahí es cuando entra nuestro pedacito de aprendizaje de máquina. Entonces, solo es una cajita de un espectro más grande de aplicaciones de lo que uno puede hacer. ¿Listo? Ok. Preguntas hasta ahí. ¿Alguna? Bien. Bueno, entonces, recuerden que al principio, todo esto es introducción, ¿no? Esto es como para que vean que esto se puede utilizar en algún lado. Hay una cosa acá, no sé si conocen esto, que es el mapa de las matemáticas, si no lo buscan ahí en YouTube. Hay un mapa de computer science que de pronto algunos de ustedes lo conocen. Es chistoso porque en este mapa de las matemáticas, esto es relativamente reciente, pues está todo lo que uno ve en matemáticas, en computer science también está. y machine learning es una de esas cosas que está en el mapa de las matemáticas y en el mapa de computer science. Y por acá aparece, porque el problema de machine learning es un problema que se planteó desde el punto de vista práctico, pero también desde el punto de vista teórico. Entonces, digamos que vale la pena hacer matemáticas para solamente el problema del aprendizaje de máquina, porque es un problema que por sí mismo tiene sentido y uno puede hacer matemáticas interesantes alrededor de eso. Claro, esto tiene un componente teórico, pero también tiene un componente práctico y uno no puede desligar una cosa a la otra, eso es importante. Entonces, Listo. Entonces, miremos, miremos, tuvimos otro problema en biología simplemente para introducir los términos que estamos haciendo acá. Entonces, vamos a hablar de este problema que es el problema del iris. Es uno de esos problemas clásicos que uno resuelve cuando hace de Path of Recognition o Machine Learning. Entonces, el iris es esta flor de acá y estas son distintas variedades de iris. Está la versicolor, está la cetosa y está la virginica. Listo. Entonces, esto de acá, pues básicamente son especies y un señor como este, biólogo, podría, un botánico, podría preguntarse, ¿da una especie? ¿Cuál es su nombre? ¿Listo? ¿Entienden cuál es el problema? Llega un biólogo a campo, mira una especie y se pregunta cuál es su especie. ¿Cómo resuelven los biólogos en este momento ese problema? ¿Alguien me puede decir? Pues creo que el problema era, pues recolectaban datos del largo del pétalo, el ancho del pétalo, creo, y algo. Listo. ¿Pero cómo lo resuelven ahorita? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene amigos biólogos? Pues sí, depende por dónde se quieren, si puede ser taxonomía de esa darwiniana o taxonomía por genética. Obviamente la más sencilla es la genética porque es computacional. Entonces ellos como que recogen como unos datos y a partir de esos datos ellos generan como el esquema del, como el esquema del, como la forma química de la flor y así la, como que la caracterizan. Les voy a contar cómo se hace en la vida real. Hay un, hay un, hay una, hay unos cursos que la gente de biología ve que son cursos donde ellos estudian la morfología de las plantas y uno de los, y uno de los, y uno de los insumos fundamentales cuando uno en un curso de morfología en, en biología son estos libros que se llaman manuales de arquitectura de hojas. Les voy a mostrar para que en general es de plantas, ¿no? Entonces, acá. Ah, no, pero es que está, no puedo entrar. Así es. Listo, entonces, el manual de arquitectura de hojas es simplemente un libro que le indica, que le cuenta a usted cómo se tiene que clasificar las hojas. Él le dice, mire, una hoja tiene estas partes, ta, 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 bueno, una planta tiene estas partes, la hoja tiene estas partes y le ponen nombres a esas categorías de hojas y dependiendo de sus nombres, por ejemplo, convexa, cóncava, todas estas cosas de acá son términos que ellos se inventaron para poder hacer la clasificación de esos, de esos objetos biológicos. Entonces, es de lo más curioso porque en los cursos usted ve esto, cuando usted habla con un biólogo, pues entonces él habla de la lámina, el pesiolo, habla de la extensión de la hoja, habla del margen, todos estos son términos usuales de las hojas, por ejemplo, esta es una hoja pesiolada, uno puede fijarse en la forma general de la hoja, en la avenación de la hoja y todos esos rasgos morfológicos son los que terminan los biólogos en su cabeza utilizando para poder hacer la clasificación de los objetos biológicos y así funciona un curso de estos. Entonces, lo que nos decía ahorita el compañero de la materia genética, eso es cierto, pero es cierto no acá porque aquí no tenemos laboratorios para eso, en la práctica lo que ellos terminan haciendo es esto de acá y esto tiene que ver con, esto viene de una escuela de clasificación taxonómica como decía el compañero y quien está por detrás de eso es Carlos Linea, Carlos Linea. Entonces, estos manuales son muy populares, por ejemplo, hablan de categorías de hojas y esas categorías de hojas después una hoja en cierta categoría con cierto tipo de nación, con cierto margen corresponde a cierto tipo de especie y esa es la forma en la que ellos lo hacen, ¿listo? Es una descripción muy visual de lo que tienen ahí. En la práctica ellos no toman medidas, la morfología cuantitativa no es la regla general, ellos lo hacen a ojímetro basado en su experiencia. ¿Listo? Eso es bien, bien importante porque obviamente aquí ya estamos cumpliendo el examen y entonces uno puede preguntarse, bueno, y es que eso no se puede automatizar, no se puede hacer de una manera un poco más automática sin necesidad de que nos gastemos todo un semestre enseñándole a la gente estas cosas de acá. Esto de hecho es importante porque la gente la entrenan en esto, entonces hay gente que trabaja en esto y conoce muy bien todo esto y digamos que tiene una escritectura, un esquema en su cabeza de cómo poder clasificar las cosas. ¿Listo? Pero esa es la realidad y este señor Edgar Anderson estaba trabajando en ese problema y ese problema está relacionado con este señor de acá que se llama Tico Breck. Entonces ustedes conocen a este señor que se llama Johannes Kepler, ¿cierto? ¿Qué hizo Kepler? Las leyes de Kepler de movimiento de los planetas Ties. Listo. ¿Alguien sabe de dónde salieron las leyes de Kepler? Leo. Leo. Bueno, pero o sea, ¿alguien sabe por qué? ¿Qué, qué, qué? Creo que fue de cartas astrológicas. Cartas astrológicas. tenían un montón de datos. De datos sobre cartas astrológicas. Da la casualidad que uno siempre le nombran a Newton, a Galileo, a Kepler. Entonces uno le nombran al tipo que fue capaz de sintetizar eso en un par de ecuaciones, ¿cierto? pero el compañero tocó el punto central del asunto. Cuando uno quiere describir la naturaleza, no es que cierre los ojitos y empiece a pensar en un juego de ecuaciones, sino lo que uno hace es observar la naturaleza y empieza a pensar en una explicación digamos que condensada de lo suficientemente general para poder explicar el fenómeno que está tratando de explicar, valga la redundancia. Y eso básicamente es adquirir datos. Entonces resulta que la historia de Tico Bray y la historia de Kepler no se pueden desligar. Veamos un poco qué hizo este señor. Un propósito de vida. En 1563 a la edad 16 Tico empezó su primer logbook de observaciones astronómicas. ¿Qué es un logbook? Es un error de anotaciones, ¿cierto? Entonces el tipo muy juicioso empezó a hacer anotaciones astronómicas a recolectar datos de las anotaciones astronómicas. Él observó que las conjunciones de Zupiter y Saturno anotó errores. El tipo era muy, muy, muy meticuloso respecto a la caracterización de los datos relacionados con el fenómeno que estaba estudiando que en este caso era la astronomía. ¿Listo? Entonces ok muy juicioso él compiló un conjunto de datos. Entonces el asunto es que esos datos describían un fenómeno y Johannes Kepler fue capaz de coger esos datos y sintetizarlos en un conjunto de ecuaciones que básicamente explicaban esos datos. Bueno, los errores que se tenían y estas cosas pero explicaban esos datos. esto muestra lo que siempre pasa y es que los modelos o las cosas que uno termina recordando usualmente sobre todo en ciencias naturales usualmente tienen un substrato por detrás que los datos. Entonces de alguna manera este señor fue capaz de sintetizar un modelo un juego de ecuaciones una ecuación o un jueguito de ecuaciones que explicaba toda esta complejidad de acá. ¿Listo? Eso es bueno y de hecho el modelo es bastante interesante porque el modelo no solamente explica los datos que Tico había compilado durante su existencia sino que el modelo era tan bueno que era capaz de explicar comportamientos futuros. Entonces no es un modelo que sea capaz solo de explicar el pasado sino que es capaz de explicar el futuro y eso es a todas luces súper interesante porque es un modelo que podemos utilizar para predecir y explicar cómo se comporta la naturaleza en un futuro que todavía no ha pasado. Entonces por eso es que podemos lanzar naves espaciales hasta Marte porque tenemos una idea y tenemos las reglas claras respecto a lo que va a pasar. ¿Listo? Entonces esas dos personas siempre van a aparecer en la historia generalmente el que más conoce uno es a este señor pero a este señor hay que darle todo el crédito por haber compilado los datos y la parte de la compilación de los datos y construir las bases de datos es supremamente importante. Pero bueno tratemos de entrarnos un poco en las manos sobre cómo se puede resolver este problema que usualmente se resuelve a través de estos manuales de arquitectura de hojas de una manera un poco más cuantitativa. Entonces simplemente lo voy a introducir acá y la idea es muy sencilla. La idea como nos decía la compañera es que las hojas tienen ciertas características que uno puede cuantificar y esas características están asociadas a cada no las hojas en este caso sino a cada especie. Cada matica de estas yo le puedo medir estas cosas ancho alto del cépalo ancho alto del pétalo y esos cuatro numeritos identifican o caracterizan una de esas muestras. Es decir esta tiene unos cuatro numeritos un vectorcito de cuatro numeritos esta también y esta también. Listo entonces si tengo esos numeritos ahí después vamos a volver sobre esto yo puedo preguntarme yo primero que todos puedo ponerlos en un espacio de cuatro dimensiones no tengo tanto lío si tengo suficientes muestras en un espacio de cuatro dimensiones tendría punticos correspondientes uno a cada muestra y uno se podría hacer la pregunta natural es ¿será que yo puedo construir un modelo que me permita discriminar o clasificar entre las distintas especies? Y esa es una pregunta que se respondió este señor que tal vez si lo conocen que es Fisher y la siguiente clase vamos a arrancar con esto para ver cómo Fisher resolvió ese problema ¿listo? porque ya quedan cinco minuticos para no entraros en eso pero la idea clave después volvemos a realizar esto es poder representar de alguna manera los datos correspondientes o los datos importantes para el problema de clasificación correspondientes a cada una de estas especies y ese problema de representación el problema de cómo se construye ese espacio qué dimensiones debe tener ese espacio es un problema que es supremamente importante y ese problema de hecho es tan importante para nosotros que le vamos a dedicar un montonón de tiempo y les adelanto esa es la clave por la cual el Deep Learning funciona porque se construye una representación que se aprende desde los datos que es lo que se hace con la red profunda para los que ya sepan algo entonces todo el truco del Deep Learning el primer truco del Deep Learning si lo quieren llamar así es que uno en vez de tener un espacio fijo de representación que yo diseñe a priori yo construyo o uso un algoritmo para poder definir ese espacio de representación utilizando gran cantidad de datos ¿listo? entonces por ahora si quieren no me van a entender después vamos a ver eso en detalle pero nunca nos olvidemos que un problema de estos de los que vamos a trabajar de ahora en adelante siempre vamos a arrancar por un espacio de representación y hay unas cosas que han cambiado en los últimos años antes el espacio de representación lo construíamos a mano hacíamos un montonón de ingeniería y modelación matemática para construirlo ahora lo que abstraímos el problema lo volvimos más abstracto y lo volvimos el problema de construir el espacio de representación ¿listo? después nos vemos sobre esto de todas maneras ahí ya está la presentación queda un par de minutos pero aprovechémonos para preguntas ¿tienen preguntas? una pequeñita es que no recuerdo donde escribí dijo que había dejado la presentación acá pago mes jota introducción a su machine learning aquí yo siempre creo una una notica en notebook y aquí donde dice presentaciones ¿listo? ok gracias ok listo ahí está listo es eso de hecho para los que llegaron un poquito tarde aquí está uno de los libros que vamos a hacer para que lo bajen porque después me toca borrarlo ¿listo? ¿más preguntas? ya crearon el grupo de whatsapp si no lo tienen porfa me lo envían y ahí crearon un grupo de whatsapp si alguien puede volver a pegarla creo que es importante el enlace o como se hace para que la gente se meta aquí yo creo que es el día que más gente va a venir no mentiras hay 24 personas para que porfa pasen el enlace a ver si ahora si me funciona listo listo bueno muchas gracias ahorita subo este video apenas apenas terminemos ¿ok? gracias hasta luego gracias profe hasta luego buen día gracias profe no 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 no